Música Sí se puede, 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 sí se puede. Entre más bravo el toro mejor en la corrida. Dice la que decía que entre más bravo el toro la jubba igual no alcanza. ¿Cómo? Entre más bravo el toro la jubba. ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!